Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Nia Rodríguez y esto es las tumbas más curiosas de la historia. Los actos funerarios se han realizado por mucho tiempo por la humanidad estos rituales de acuerdo a la cultura donde se realiza han adquirido diferentes significados a lo largo de la historia. En el occidente la manera más común de conmemorar a los muertos es a través de ritos como la cremación y el entierro. Estas ceremonias se han heredado a través de las culturas orientales que fue la primera en hacer funerales similares a los que conocemos. En la actualidad lo común es que se rinda un homenaje a la vida de la persona. Esto incluye sus restos en una lápida con un epitafio la cual va grabada en el que se describe cómo fueron sus últimos días. Sin embargo hay casos registrados que han llevado a los funerales a la construcción en los cuales reposan figuras que han pasado a la historia. El que más se destaca es la tumba del esta es una de las siete maravillas del mundo moderno. Este mausoleo fue construido en mil seiscientos treinta y dos por el emperador el cual lo construyó para sepultar los restos de su amada la cual falleció durante el parto de su decimocuarto hijo. Bueno mi gente esto ha sido todo por una leyenda más espero les haya gustado espero me regales un like me lo compartas y también si aún no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación. Si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo